La verdad que estamos muy agradecidos y muy conformes con lo que nos propuso el club amigo atlético. Bueno, esto consiste en que los socios de nuestro club pueden participar de la colonia de vacaciones y del uso de las instalaciones de la ciudad deportiva del club atlético como si fueran socios del club atlético. Así que bueno, desde ya agradecemos a todos los directivos, a todos los amigos del club atlético con esta iniciativa para darle un mayor auge a nuestros socios. Bueno, Romero, habla de la apertura del club atlético también con un club amigo y para aprovechar esta ciudad deportiva que tiene atlético. Sí, sí, la verdad que sí. También agradecerle al presidente Elqui por haber aceptado la propuesta. Nos parecía que creo que las dos instituciones están pasando por un buen momento y bueno, pensábamos que era un buen momento para seguir uniéndonos, para trabajar juntos. Nosotros estamos siempre consultando, somos materia de consulta de ellos porque creemos que están haciendo un gran trabajo en el club y bueno, es importante reconocerlo. Y bueno, salió la propuesta, nos pareció bien y bueno, salió el convenio todo bien. Así que bueno, esperemos que la gente vaya, que disfrute el momento y bueno, que pueda pasar un buen verano. El objetivo entonces es que la gente de Pilar pueda disfrutar. Sí, sí, totalmente. Y la gente de Derqui, obviamente. Sí, sí, totalmente. Igual la gente de Derqui, somos todos familia, hay muchos parientes que tenemos. Es un lindo lugar para disfrutar y para que la gente vaya, la conozca y pase un buen momento. Y aparte, unirnos, no solamente en el deporte, sino en un montón de cosas. El objetivo es Colonia, pero también habla de la pileta. ¿Cómo creo que va a tener el socio de Derqui? Sí, Colonia y Pileta, los mismos beneficios que tienen los socios del club atlético. Y bueno, también es un mensaje de amistad, de compañerismo entre los clubes. Hoy podemos ser rivales ahora en la cancha, pero somos amigos y hasta familiares fuera de ella. Así que creo que esta es una iniciativa que espero que muchas instituciones de la zona tomen este, si podemos decir, ejemplo de estas dos instituciones amigas. Así que bueno, desde ya, agradecidos en nombre del Club Derqui. Y bueno, y desearles por este medio una feliz Navidad y un feliz año a todo el pueblo de Derqui y Pilar. Bueno, para aquellos que quieran conocerse, tienen que acercar aquí a la sede del presidente de Derqui. Exactamente, acá en informes les van a comunicar cómo es todo lo que necesitan llevar al club atlético. Y bueno, después ya ahí en la ciudad deportiva atlético verán qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Leo López, Secretario, bueno, esto habló de una apertura, esto también se trató mucho en comisión, seguramente se tuvo que discutir. Sí, obviamente. Pero bueno, me parece que todos estuvimos siempre de acuerdo, ¿no? Es un poco lo que ya dijeron, de pensar esta cuestión de la rivalidad en la cancha y que quede ahí. Y después somos dos instituciones amigas que tienen que tirar para el mismo lado, incluso por el rol social. Que los clubes más hoy en día, con tanta violencia que como argentinos estamos viendo, dar un mensaje de que, bueno, justamente en lo deportivo, ahí es donde tiene que quedar la rivalidad, en la cancha, ¿no? Esto es algo único, ¿no? Nunca se había dado, por lo menos entre estas instituciones. No, 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 creo que no. Y para nosotros, bueno, como dicen acá los chicos, la verdad que es muy importante empezar a establecer estos lazos, que está buenísimo que lo aproveche también la gente de Derky y de Pilar. Bueno, ahora a disfrutar el partido, ¿no? Un ratito está el partido y cada uno se va a poner con esa convencida. A disfrutar o sufrirlo. Bueno, gracias y bueno, felicidades para todos. ¿Desde el domino algo más para agregar? No, no, no. Felicidades para todos y bueno, un próspero 2018 para todos.